Samuraiho Mmm, los internos del sabor ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! No sentiré lo que es amar ¿Por qué quieres irte mi amor? Sigo esperando, esperando tu amor Este pobre corazón Sufre herido por tu forma de amar Este pobre corazón Sufre herido por tu forma de amar No sentiré lo que es amar ¿Por qué quieres irte mi amor? Sigo esperando, esperando tu amor No sentiré lo que es amar ¿Por qué quieres irte mi amor? Sigo esperando, esperando tu amor ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Este pobre corazón Sufre herido por tu forma de amar Este pobre corazón Este pobre corazón Los imperios de sabor